El mapa electoral en la Ciudad de México quedó dividido por la mitad. Al oriente gobernará Morena siete alcaldías, desde Gustavo Amadero hasta Milpalta. Y la coalición PRI-PAN-PRD lo hará en ocho del poniente, desde Azcapotzalco hasta Tlalpan. Debido al cerrado margen en Xochimilco, menor al 1%, se realizará un recuento de votos para definir si será Morena o la coalición la que aquí gobierne. Dos alcaldes fueron reelectos, Santiago Taboada en la Benito Juárez, la única alcaldía que gobernará en PAN y Adrián Rubalcaba en Guajimalpa, en coalición. Por primera vez en Ciudad de México se están reelegiendo. De los 242 cargos, tenemos prácticamente que 118 personas optaron por la reelección. ¿Y esto qué significa? Que estabas calificando a la persona que te está gobernando en este momento. Eso es un factor importante porque ya no era la propuesta política nueva, ya no era la cara desconocida que te estaba poniendo algún partido político. En esta elección la participación ciudadana marcó un récord histórico en la Ciudad de México. Estas elecciones intermedias registraron un aumento de ocho puntos porcentuales en cuanto a participación ciudadana. Esto en comparación con las elecciones intermedias de 2015, en donde se registró un 44% de participación ciudadana. Este aumento fue calificado por los consejeros electorales como un signo de empoderamiento de los capitalinos. El resultado de los casi cuatro millones de votos emitidos el domingo 6 de junio le arrebató 16 escaños a Morena en la Cámara de Diputados, quedando con 18 curules, seguido por la coalición PRI-PAN-PRD con 7 y el PAN con 5. Con Ortega a las 10, Valeria León.